Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo quiero mostrarte el plano arquitectónico de este diseño de casa ideal para un terreno de 30 metros de frente por 30 metros de fondo este diseño lo desarrollé en un solo nivel y contiene tres recámaras también contiene sala comedor cocina cuarto de lavado y los espacios necesarios para su buen funcionamiento pero antes déjame preguntarte algo vas a construir tu casa y necesitas saber cómo optimizar tus espacios para que sean funcionales confortables bonitos impactantes y sacarle el mayor provecho a tu terreno para que tu inversión sea segura no te preocupes si deja ya de buscar por internet lo que tú necesitas es tener en tus manos un diseño que te proporcione toda la información bien ordenada para que puedas construir tu casa de forma profesional y muy segura tengo un proyecto que contiene el plano arquitectónico con fachadas y es muy fácil de adquirir lo explicaré en detalle más adelante porque antes de continuar déjame presentarme contigo mi nombre es rigo salgado y llevo más de 20 años diseñando supervisando y construyendo casas habitación y ahora es un enorme gusto poder compartir contigo este nuevo proyecto que he realizado últimamente es un diseño que necesitas tener en tus manos porque ya está listo para construirse solamente le entregas este diseño a tu constructor de más confianza y podrá realizarte la casa que has soñado ahora sabías que si construyes sin planear tu casa es mucho más caro y riesgoso que cuando tienes tu diseño resuelto antes de comenzar a poner siquiera la primera piedra tener tu diseño resuelto anticipadamente funciona perfectamente bien y para comprobarlo podemos recurrir al principio mencionado por el célebre doctor stephen covey en su libro donde basa uno de sus principales hábitos del éxito comenzar con el fin en mente es el principio universal de que todas las cosas se crean dos veces siempre hay primero una creación mental y luego la creación física en caso contrario si tú no haces primero la creación mental que es tu diseño después en la creación física cuando construyas tu obra necesitas hacer varios cambios drásticos que aumentarían mucho el costo de tu obra y estarías gastando mucho más de lo que pudiste haber invertido en tu diseño si adquieres hoy mismo este diseño de casa mañana te organizas con tus constructores y pasado mañana comenzarás a realizar tu obra de forma segura explicaré más adelante cómo puedes conseguir este diseño de casa entonces hablemos de resultados por un momento aquí te voy a presentar los comentarios de algunos de mis clientes a quienes les he diseñado su casa vamos a verlos ahora aquí ya estamos en mi página web y te voy a mostrar acá abajo están los comentarios mira este es el área de comentarios aquí el primero de los comentarios te lo voy a leer dice así buenas tardes Sarki quería avisarle que prácticamente ya acabé con mi proyecto de la casa me quedó todo muy bien me gustó mucho el diseño y todo incluso mucha gente que ha ido a mi casa le gustó cómo la diseñó ya me preguntaron referencia a usted ya lo recomendé con un amigo un primo él lo va a contactar para que le haga un diseño de casa le voy a dar su número para que le haga su diseño de casa usuario por privacidad no damos a conocer su nombre pero vamos a ver otro comentario más aquí mira hola rigo te quiero agradecer por el trabajo de fachada que me hiciste el favor de realizarme me encantó ya nada más ando cotizando el trabajo te enviaré fotos una vez que esté terminada una vez más gracias y saludos bien otro más aquí está otro comentario más que te quiero mostrar arqui me comentó mi papá que le mandó el pago restante quiero agradecer toda la paciencia y mi papá quedó encantado con el proyecto mil gracias otro más mira otro otro aquí otro comentario que te quiero mostrar dice así si recomiendo al arquitecto rigo mi experiencia es muy positiva había ya comenzado a construir y gracias a que mi esposa encontró el anuncio de la asesoría del arquitecto rigo nosotros pudimos mejorar mucho las recámaras y sala comedor con la cocina de acuerdo a nuestro gusto por eso estamos muy contentos recomiendo al señor rigo gracias y tengo muchos comentarios de éxito garantizados y te los muestro no para presumirte sino para que te des cuenta de que los diseños que estoy realizando cumplen con las expectativas de mis clientes más cercanos y también con sus necesidades de habitabilidad y las de su familia muy bien voy a ser directo y claro has visto algunas casas con problemas de espacios mal distribuidos con mala circulación con muros que estorban con traves feas arriba en medio del plafón con problemas de ventilación natural y también con iluminación natural con serios problemas aparte de tener su terreno muy mal aprovechado todo esto es por no haber planeado antes de construir su casa pero no te preocupes en este diseño todo eso está solucionado y funciona aún si no tienes conocimiento sobre ingeniería arquitectura o construcción solamente le tienes que dar este diseño a tus constructores y podrán organizarse para comenzar la obra de tu casa desde ya muy bien ahora si te presento este diseño de casa vamos a hacer el recorrido en el plano arquitectónico para que veas la distribución aquí te muestro la configuración del terreno si tiene esta forma pero este diseño es ideal para un terreno de 30 por 30 metros sin ningún problema entonces aquí tenemos la calle esto es la calle esto es banqueta mira y acceso vehicular y peatonal aquí en esta parte el acceso vehicular y peatonal entonces esto es un patio con piedra de río y aquí tenemos los cajones de estacionamiento son tres cajones de estacionamiento aquí el propietario quiere colocar una lancha que le sirve para su hobby no entonces aquí la quiere colocar y espacio para otros dos autos esto es estacionamiento es el patio de maniobras y a partir de aquí bueno vamos a ingresar por medio de esta terraza este este andador amplio que es realmente también una terraza no para colocar un sillón unas mesas unas mesitas y una y unas sillas aquí entonces vamos entrando y llegamos aquí a el vestíbulo aquí la entrada principal primero que nada mira esta es la entrada principal pero antes como puedes ver ya aprecias el área de la alberca esto es la alberca un gran jardín aquí y una terraza en esta parte donde tenemos la palapa si esto es el área de la cocina y asador y aquí un área para mesas así está este diseño para la buena convivencia de la familia entonces nos quedamos aquí en que vamos a entrar por esta parte mira esta es la puerta de entrada generamos aquí un vestíbulo y la casa bueno es así en L como puedes ver esta es la forma de la casa de la construcción en L para que tengamos toda la vista hacia el área de jardín y la alberca como zona de convivencia para toda la familia entonces a partir de aquí del vestíbulo podemos venir hacia esta parte que es el área de sala y comedor y esta sala bueno tiene aquí su chimenea mira una chimenea en esta parte a ver aquí está chimenea su sala aquí está ventilación iluminación en este mismo espacio tenemos el comedor y también la cocina mira la cocina bueno la dividimos con una barra desayunadora aquí de tal manera que todo este espacio se integra perfectamente bien visualmente pues es un solo espacio alcanzas a ver desde todos lados de esquina a esquina y nada más por medio de los muebles y cambios de piso estos son cambios de piso por medio de esos cambios de piso bueno pues tú tienes una división de los espacios pero visualmente todo está en un gran espacio abierto bien la cocina bueno aquí está la estufa la tarja refrigerador y una isla a partir también de aquí de la cocina bueno abres la puerta y sales al patio de servicio donde está lavadero y la lavadora también un patio de tendido no acá esto punteado bueno pues es la la techumbre la cubierta que en un ratito más la vamos a ver entonces también a partir de aquí de este vestíbulo vamos a ir hacia este pasillo mira este es un solo pasillo hacia nuestras diferentes recámaras y vamos a ir a la recámara principal que está aquí la última recámara entonces llegamos aquí está la puerta este es su closet y su área de tv y esta es la cama que tiene salida directa hacia la terraza por medio de estos canceles de aluminio y luego también tenemos aquí la entrada para esta recámara su baño aquí lo tenemos este es un lavabo sanitario y regadera bien más adelante te voy a mostrar en otro vídeo las medidas de cada uno de estos espacios para que puedas ver el verdadero dimensionamiento y retomes algunas ideas también para tu propio diseño de casa entonces vamos a ver aquí la recámara número 2 aquí está mira entramos por aquí venimos por el pasillo entramos aquí la puerta y tenemos la recámara número 2 aquí su closet otro mueble más acá y también tenemos salida directa por medio de estos canceles hacia el área de la terraza eso es la idea que tenemos para que se integre todo toda el área exterior con el área interior si así lo deseamos no entonces aquí también tenemos otro mueble más para esta recámara número 2 y ahora vamos a ver la recámara número 1 bueno esta quedó como recámara número 1 aquí entramos si tenemos aquí un closet otro closet aquí este es el área de cama y aquí también un mueble y también tenemos salida por esta parte mira por medio de estos canceles de aluminio para salir directamente aquí a la terraza entonces ahora para esta recámara número 2 recámara 1 y 2 tenemos un baño compartido para estas dos recámaras para la recámara 1 aquí está su puerta y la recámara 2 aquí su puerta no entonces aquí tenemos el lavabo la regadera y el sanitario iluminación y ventilación en esta parte bien entonces así está nuestro diseño de casa en un solo nivel diseño desarrollado en un terreno o es ideal para un terreno de 30 por 30 metros y pues es un gusto poder compartir contigo este nuevo diseño que he realizado aquí la alberca mira sales también de aquí de la sala y comedor puedes salir por medio de estos canceles aquí a la terraza disfrutas de la convivencia todo esto está integrado fíjate toda toda esta área exterior se integra perfectamente con las áreas y espacios interiores para que bueno sea una comunicación y tengas este enlace con el jardín no la naturaleza y el área de convivencia que es la alberca aquí está su palapa va a haber un asador con su tarja y su refrigerador aquí para asar las carnitas y todo lo necesario esto también es un jardín y bueno esta es la planta única planta baja planta arquitectónica y aquí como puedes ver pues esto es la planta de techos aquí arriba se alcanzan a ver dos tinacos este es el dibujito de la chimenea esta es la palapa todas las cubiertas llevan teja y madera este es el acceso y la alberca se alcanza a ver entonces las fachadas así quedarían esta es la palapa a ver esta es la palapa aquí la chimenea mira aquí en la sala y lleva sus columnas de esta manera de tabique también es un trabajo de en tabique y teja de barro también aplanados y sillar en un momento más te voy a mostrar la fachada para que puedas verla la fachada de otro punto de vista mira fachada interior lateral aquí está aquí la chimenea las columnas de tabique y las cubiertas de teja y aquí bueno el corte longitudinal para que puedas ver las alturas y cerramientos no está mira es un corte y esta es la fachada es una es una imagen del modelo tridimensional mira va a llevar sillar todos los muros y algunos van a ir nada más aplanados las cubiertas pues llevan madera y teja y sus columnas de esta forma mira si aquí está la chimenea bien y su alberca su gran jardín y sus terrazas aquí bien así han quedado y bueno aquí el plano arquitectónico te lo voy a mostrar así quedó mira este ya se puede imprimir en 60 por 90 centímetros vamos a comenzar en orden aquí le vamos a colocar las medidas a esta sala y comedor primero verdad entonces tenemos 5.26 para esta sala por 5 metros que te parece ahora te voy a dar la medida de este espacio para el comedor tiene 490 por 436 pero aparte tenemos aquí un espacio de andador de .90 centímetros que se integra precisamente a este mismo ancho de espacio utilizado 5.26 como acabas de ver bien estas son las medidas y ahora te voy a dar esta medida completa de la sala y comedor 9.90 mira este es un gran espacio de 9.90 medidas muy muy confortables y entonces ahorita vamos a medir la cocina tiene 3.96 la cocina y aquí tiene 4.75 bien ya su espacio aquí con su isla de esta cocina 4.75 por 3.96 ahora bueno un patio de servicio ya quedó al final de 2.30 por 4.16 así quedó este espacio aquí le vamos a colocar también su medida este es un pasillo para que lo veas tiene 1.10 y bueno también me gustaría darte esta medida completa porque al final de cuentas es un solo es un solo espacio abierto de sala a cocina mira tiene 14.65 bien y entonces aquí vamos a ver este baño que da servicio a nuestra área de visitas tiene 1.20 por 2.80 este medio baño con sanitario y lavabo nada más bien ahora te doy medida de vestíbulo tiene 2.50 por 6.05 bien este es el vestíbulo y vamos a ir en orden aquí te voy a dar la medida de esta recámara tiene 4.45 por 3.50 recámara número 1 ahora vamos a ver la recámara vamos a ver este baño para que vayamos en orden y no se nos pase ninguna medida porque quiero que las conozcas y las tengas bien a la mano tiene 2 metros por 2.90 2 metros por 2.90 este baño y ahora la recámara número 2 tiene 3.50 por 4.45 ahora sí recámara principal tiene 4.70 por 3.95 y su baño vamos a medirlo aquí te paso la medida de 1.60 de ancho este baño por 2.90 bien ahí está estas son las medidas de cada uno de los espacios aquí te voy a dar el ancho de este pasillo tiene 1.10 a todo lo largo 1.10 y bueno pues entonces que otro espacio nos queda por medir aquí te voy a dar la medida de este esta área de palapa y asador 3.98 por 6.29 aquí está con todo y cocinita no que tenemos aquí este bueno pues es un jardín aquí la alberca también creo que la alberca te interesa saber sus medidas tiene 10 metros por 5 metros 10 por 5 metros y su andador en esta parte tiene punto 60 y aquí otro más punto 60 también bien ahí está son los lados más pequeños de andador por este di la medida y bueno pues la terraza tiene una muy buena medida para colocar una mesita con sus sillas tiene 360 y dejar todavía circulación no para pasar por aquí sin ningún problema 360 también y aquí bueno te voy a dar la medida de estacionamiento tiene 7.50 por 5.90 bien ahí está estos son tres cajones de estacionamiento y aquí pues el patio de maniobras no aquí está la calle y el acceso que más vamos a ver ahorita las alturas mira aquí en este corte yo te puedo mostrar las alturas que tenemos fíjate que esta es la altura principal a la losa no tiene 284 y bueno pues la viga de hacia la viga de piso a viga tenemos 2.63 bien esas son las medidas de este espacio obviamente pues esto es un corte si como va inclinada la pendiente de las de la cubierta no es no es tan confiable esta estas alturas sino que en esa parte del corte fue donde se hizo precisamente esta representación pero vamos a ver aquí si si es más creíble esto es más confiable mira 2.33 aquí en el área de la cocina aquí le vamos a colocar 3.37 en su lado mayor y ya con la pendiente bueno este es el aspecto que nos da nuestro espacio aquí la chimenea bien y ya todas las medidas que hagan falta las medidas a detalle ya van en este plano arquitectónico que te muestro aquí aquí ya van con niveles y todo lo necesario no las alturas con el diseño arquitectónico vas a lograr construir tu casa de forma segura y sin tener que arriesgar tu dinero por construir como antes de forma empírica o con las ideas sin claridad que te van llegando durante el proceso de tu obra pero ahora te quiero mostrar más comentarios de algunos de mis clientes a los que les he realizado su diseño de casa vamos a verlos bien aquí vamos a ver uno de los comentarios aquí está mira arquitecto rigo voy a construir un terreno de 6 x 20 me gustaría saber si me pudieras diseñar unos planos la casa sería de tres pisos cada piso independiente hace unos años atrás me hiciste unos planitos que me fueron muy útiles y gracias a ello pude construir mi casita hoy me gustaría construir para alquilarlo y tener una entradita más es nuestro usario y por privacidad no colocamos el nombre vamos a ver otro comentario más mira muy buenos días mi estimado arquitecto le informo que ha sido superada la prueba con nuestro diseño todo ok muchas gracias perfecto que que bueno que ya le autorizaron ahora aquí hay otro comentario más mira rigo el cliente ya autorizó los últimos planos que me mandaste con este diseño se irán ya se autorizó y es sobre el último que me pasaste ayer buen trabajo arqui y tengo más comentarios de éxito garantizados y te los presento no para presumirte sino el motivo es para que tú puedas ver que los diseños que realizó son para clientes reales y cumplen con sus expectativas y sus necesidades de habitabilidad de estas personas y de sus familias para realizar tu obra con este diseño no necesitas ser un experto en ingeniería arquitectura o construcción podrás entregarle los planos a tus constructores y se organizan para comenzar tu obra de casa ya este proyecto lo realicé para un cliente real quien pagó 470 dólares pero tú no vas a pagar ese precio porque este diseño yo ya lo tengo realizado es por eso que te voy a ofrecer un gran descuento para que tú puedas adquirir este diseño sin ningún problema y te vas a sorprender del costo que te voy a dar porque no vas a pagar ni la mitad del proyecto y ni una tercera parte de lo que costó este diseño ve abajo en el área de la descripción te voy a dejar las instrucciones para que puedas obtener este diseño con un gran descuento y es que cuando yo personalmente aprendí a utilizar las herramientas tecnológicas para poder dar a conocer mis diseños por internet tomé una decisión decidí ayudar a personas como tú para que puedan obtener en línea lo mismo que mis clientes más cercanos pero a un menor precio claro está y por lo mismo tomé la decisión de dar este gran descuento porque estoy buscando mil personas que se puedan ver beneficiadas por los proyectos que yo ya he realizado y si haces tu compra con ese gran descuento que te estoy ofreciendo ahora mismo también te voy a dar un gran bono de regalo aparte de estas fachadas te voy a dar también el modelo tridimensional de este diseño con ese modelo tridimensional tú y tu equipo de trabajo van a poder observar desde diferentes ángulos la obra de tu casa ya terminada con acabados y materiales alturas y todo lo que necesitan ellos para tener la referencia y poder construir la obra de tu casa de forma exitosa y segura vamos a ver ese modelo tridimensional para que veas el bono de regalo que te voy a dar hoy cuando adquieras este proyecto de casa te voy a dar este bono de regalo vamos a ver el modelo tridimensional mira este es nuestro modelo tridimensional a ver aquí está el área de la alberca jardín el patio de maniobras por aquí está el estacionamiento fíjate aquí está el portón de acceso y entramos aquí por es medio de este andador y terraza todo esto es terraza y andador sus columnas sus techumbres mira con con las pendientes del 25% y su teja arriba aquí un área de acceso principal estos esto es es una chimenea que está en la sala en el área de convivencia de esta familia entonces vamos a ver desde acá mira ahora sí desde el acceso así está ya este es el acceso principal el portón y la entrada aquí peatonal y para autos bien entonces llegas y patio de patio de maniobras y aquí tu estacionamiento para tres autos dos autos y una lancha ahí podemos acomodar acomodar entonces entramos por acá fíjate hacia esta área es un manejo de este muros de sillar como puedes ver aquí también madera en los canceles madera arriba en vigas de madera verdad y este y también ladrillo teja si el uso de el barro en esta casa es primordial y aquí está la entrada principal mira esta es la puerta de acceso principal todo está dirigido todos los espacios están dirigidos hacia este gran jardín jardín y alberca que tenemos aquí esta sería la sala y comedor y está dirigido para que tengan comunicación con este jardín así como las recámaras mira recámaras y acá hacia la terraza esta también y esta otra también son tres recámaras y entonces ya por arriba la vas a poder a ver así mira eso es sí esto pues es la palapa que aquí va a estar el asador y un área de una cocinita aquí su jardín este este modelo te lo voy a dar como bono de regalo cuando adquieras hoy mismo el plano arquitectónico que te he mencionado bien con todas las especificaciones que necesitas y ya con este modelo tridimensional te sientas con tus constructores y se lo muestras y ya les explicas lo que quieres construir inmediatamente te van a captar lo que tú necesitas para tu diseño de casa para que te construyan la casa de tus sueños entonces por eso te lo voy a dar como bono de regalo hoy mismo lo podrás descargar también este archivo con este modelo tridimensional y las instrucciones para que puedas visualizarlo de esta manera sin ningún problema es de fácil visualización con un programa que yo te voy a indicar entonces ve aquí abajo para que obtengas la oferta que te estoy prometiendo para que obtengas el plano arquitectónico ve aquí abajo en el área de la descripción de este vídeo te voy a dejar las instrucciones para que puedas obtener este diseño con todo el descuento que te he prometido y además por si fuera poco este bono de regalo lo vas a obtener el modelo tridimensional de este diseño de casa te mando un fuerte abrazo mi nombre es rico salgado y nos vemos en el siguiente proyecto proyecto